Música Comencemos con nuestra lucha semifinal En primera instancia Vamos a ver Que viene levantando Con ustedes Alta Esto La viadera Representa lo que viene Sinambre lo dice Es el futuro de la lucha libre Con ustedes El futuro Tampones de la ESO Nos volaremos Capito Con ustedes Nos calles Tampones de la ESO 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 Y no creo que van a tener El futuro de la ESO Tampones de la ESO ¡Lilbert! Como referee, el chiquilín. ¡Luchador! A las metas caídas sin límite de tiempo. Con el buen bar técnico. ¡Lutura!!! ¡Lonja! Pero el gordo rime. Los Perrocentes! ¡Pedro Santa! No peques. El chiquilín. Pero ya está la primera carta. ¡Vamos! ¡Vamos, Suspiros! ¡Vamos! ¡Vamos, Suspiros! ¡Vamos, Suspiros! ¡Nada, nada, nada! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡Órale, puto! ¡Bollita! ¡Y me gustó! ¡Otra! ¡Otra! ¡Chau! ¡Eh, refe, me está jalando del pelo! ¡Cállate, te pillín! ¡Cállate, pinche borracho! ¡Pinche chamaco burro! ¡Por eso no fuiste a la escuela, cabrón! ¡Nierda! ¡Pero, hostias! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, pinche payaso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Pinche algo! ¡Cuéntale! ¡Ya! ¡Eh! ¡Eh, que tú no vienes! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Esa! 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 ¡Vamos, papi! ¡Suéltame cómo es esto! ¡Ah, no, mami! ¿Qué pasa si te lancha con mi hermano? ¡Vamos! ¡No hay que hablar, no hay que hablar! ¡Vamos! ¡Chiste! 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 Está blanco, pero no es un chiste ¡Chiste! ¡Chí! ¡Chí, ba! ¡Chí! ¡Chí, ba! ¡Suele! Véngase ¡Suele! ¡Suele! ¡Se chingó ese pinche flaco! ¡¿Cómo llega ahí?! ¡Suele! ¡Vota, bota, bota! ¡Vota, bota! ¡Vota! ¡Los te la jueces! ¡Puro Santo! ¡Vamos! 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 ¡Otra! 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 ¡Por 33 veces! ¡Verda! ¡Eso mal cogido! ¡Ven, jaja! ¡Das es esto! ¡Saca uno! ¡No, no! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay! ¡Otra! 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 ¡Estúdalo, papá! ¡Venga, que saca, lo que no es se meta es aferrar! ¡Baltito, papá! ¡Órale! ¡Logárdenos, ángelos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡¿Verdad que sí?! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Aaah! ¡Viva chiquitín! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaaah! ¡Se chengó! ¡Payasos! ¡Aaah! ¡Se chegó! ¡Suéltame! ¡No, no! ¡Aah! ¡Ah, mierda! ¡Ah! ¡Punches lacos de encargado! ¡No, r Hiç. ¡No, rau. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué flaco! ¡Venga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Otra! 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 ¡No coronavirus! ¡Nosedeaa! ¡Vamos! 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 ¡Je survivoras voz! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No le vayas a latimar wey! ¡Bájate! ¡Rápido! ¡Bravo! ¡Buenos niños! ¡Eso! 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 ¡Párate puto! ¡Venga! ¡Vaya! 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 ¡Venga! ¡No! ¡No cabrón! ¡Venga! 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 ¡Venga su puto aquí! ¡Apuego! ¡Apuego! ¡Venme papá! ¡Vamos! ¡Payasos! 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 ¡Suerte! ¡Venga! 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 Ahí se me mató. ¡Vaya show! ¡Vaya show! ¡Vaya show! ¡Vaya show! ¡Venga, carnal! ¡Venga! ¡Lance! 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 ¡Venga, carnal! ¡Orale! ¡Hora de huey! ¡Venga! ¡Otra! ¡Venga, carnal! ¡Muchas luchas! ¡Cuchate, carnal! ¡Payasos! 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 ¡Ya he ganado la verga! ¡Vámonos! ¡Listo ya! ¡Ya se acabó ya! ¡Alfa! 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 ¡Venga, carnal! ¡Oah! ¡Alfa! ¡Payasos! ¡Que vas a ver! ¡Se hace las partidas de Tuvido! ¡Sempate! ¡Chunta! ¡Orale! ¡Oooh! ¡Sup! lobby ¡Órale! ¡Óo! ¡ ¡¡Aぁ! when you come! ¡Payaso! ¡No te dejes! ¡Payaso! 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 ¡Se chico! ¡Payaso! 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 antes que nada quiero agradecer a toda esta bonita gente que vino el día de hoy a ver como cuatro cabrones se partían la madre como se la debe de partir un luchador muchas gracias gente a ustedes es que nosotros nos debemos y así ser 10 100 mil vamos a dar siempre el máximo por ustedes y arriba la arena shaolin y los payasos pura salta